El retrato es un género que a mí me ayudó a aceptar, aceptarme. Un buen retrato no lleva tanta postproducción para mí. Es difícil si no hay una conexión entre fotógrafo, persona. Es medicina para los ojos. Yo me autorretrato cada cierto tiempo y la razón es porque yo estoy en constante cambio y quiero entenderme. Una mala iluminación estropea un buen retrato. O sea, sí, o sí, o sí, o sí. Y de igual forma, una buena iluminación puede ayudar a que un retrato se salve por completo. Es darte el permiso, o sea, como fotógrafo, como fotógrafa, es darte el permiso de meterte en lo más profundo de esa persona y exponerla. Amo, adoro lo que hago, entonces para mí un buen retrato sería eso. Sería un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!